De verdad que uno a veces no sabe, tiene que hacer uno un sorteo a ver de cuál es el maldito que va a hablar uno hoy. Porque a veces se revienta el malditómetro y entonces uno cree que ya no hay, no hay más nada que hablar. Y de la nada aparece o reaparece Arias Cárdenas, uno de los tipos más malditos y más despreciados de Venezuela. Que lo desprecia el chavismo, lo desprecia la oposición, que el chavismo lo mastica, pero no lo traga, que la oposición, bueno, lo regurgita y el tipo tiene todavía la cachaza de aparecer por ahí. Y por supuesto es el aliado perfecto para porque es el tipo es chavista originario y opositor falsario originario. Es una cosa increíble y el tipo reaparece nada más y nada menos que en el programa de otro maldito como lo es Vladimir Villegas. Vamos a hablar de eso hoy, pero de una vez voy a advertir. Si usted es de las personas que dice, ay no maldiga, porque no se vuelve, no vea este programa, no lo vea, no lo vea que esto no es para usted. Hoy aquí nos vamos a defecar en el alma de estos dos malditos, Arias Cárdenas, de Chávez que se murió y no volverá. Y también, por supuesto, pero claro está, pero faltaba más. De Vladimir Villegas, hoy en Fuera de Orden se revienta el maldito metro con Arias Cárdenas presente. Para todos los emprendedores venezolanos en nuestro país y alrededor del mundo que deseen impulsar su marca o negocio, su servicio, su emprendimiento, le traemos el 3x1. Anúnciate en los canales de YouTube de Daniel Lara Farías y Neomar Hernández y también en el programa de Radio Caracas Radio y Así Nos Va. Tres espacios publicitarios por el precio de uno. Potencia tu marca en Venezuela y a nivel mundial con el 3x1 de Daniel y Neomar. Más información al correo de laraf.tfcontinidos.com Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomeria informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología, coloprotología, gastroenterología. Bueno, hoy hay una especial de zoología política porque estos son unos, estos son, bueno, estos son unos especímenes escapados del zoológico que de verdad aquí lo que provoca es a veces salir corriendo y no regresar. Para los peores sordos, los que no quieren escuchar, tenemos otorrinolaryngología politiquera listo para abrirle los oídos. Y para los peores ciegos, que son los que no quieren ver, tenemos abiertos desde ya nuestro departamento de oftalmología politiquera, porque si es de ver la verdad, tratemos de entenderla. Porque nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio, decía Antonio Machado. El departamento de medicina forense politiquera sigue abierto porque cadáveres politiqueros es lo que hay, es lo que sobra, es lo que lamentablemente nos tiene reventadas. Las cabas de esta morgue politiquera. El aserradero politiquero abre de nuevo sus puertas para recibir hoy más que nunca a estas caras de tablas obsoletas, desveciadas y periclitadas, porque limarlas, liarlas, sellarlas, barnizarlas, contraechaparlas, pulirlas y exponerlas en nuestra pasión. Gracias por estar de vuelta a su canal favorito. Daniel Lara Farías presenta hoy un nuevo estreno de Fuera de Orden. Como todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la noche, estrenamos un nuevo episodio los sábados y los domingos. Como ustedes lo saben, estamos a las 12 de mediodía, siempre aquí en nuestro canal YouTube, siempre, siempre, siempre en horario de Venezuela. Gracias por el apoyo que nos dan a través de Patreon, patreon.com barra delaraf, patreon.com barra delaraf. La gente cree que es poquito, pero para nosotros es bastante, porque con eso seguimos creciendo y seguimos haciendo más contenidos, ampliando nuestras capacidades y, por supuesto, haciendo muchas más cosas a través de distintas plataformas. Gracias por ese apoyo y una de las plataformas fundamentales. Al que le fastidia, porque dicen, no, porque qué, YouTube, la propaganda de YouTube, ya me tiene arduo. Bueno, puede ver nuestro programa en nuestra página en Facebook. En Facebook estamos como delaraftv. Vaya a nuestra página en Facebook, delaraftv. Dele me gusta y allí el día siguiente de su estreno en YouTube podrán ver también nuestro programa y todos nuestros contenidos en nuestra página en Facebook. Dele me gusta, asúmese. Y allí seguimos con el debate y por allí también nos comunicamos a través de la mensajería privada. Como todos los días, les saluda Daniel Lara Farías, plomero informativo, enemigo de todos. Y seguimos. Yo no sé qué le pasa a alguna gente con el asunto de las maldiciones. Yo no puedo decir otra cosa. Los chavistas son unos malditos de chave para abajo. Entonces la gente hay no que hay no que que las maldiciones. Bueno, no lo escuche, señor. Vaya vayan a ver vayan a ver TV que ahí no los maldicen. Pero actúan como malditos. Entonces esas estupideces. Yo les recomiendo no pasen por los comentarios a decirme, ay Daniel, no maldiga porque los voy a bloquear. Estas estupideces aquí no son. Los chavistas son unos malditos. Y no tienen otra forma de llamarse. Les lo lamento. Pero la vida es así. Y hablando de malditos, tenemos que caer en el maldito Arias Cárdenas. No nos queda de otra. Es lamentable, pero es lo que hay. ¿Qué ocurrió? Para los que no lo recuerdan, Francisco Arias Cárdenas, vamos a hacer el resumen porque parece que hay gente que tiene mala memoria. Y aquí a veces hay que taladrar cerebro también. Hace falta ser de vez en cuando unas cuantas lobotomías. Vamos a empezar por el principio. Francisco Arias Cárdenas era uno de los comandantes que se juramentaron en contra de la democracia para levantarse en armas. Y como en efecto lo hicieron el 4 de febrero del año 92. Era Francisco Arias Cárdenas un oficial del ejército acantonado en el estado Zulia. Y alzado como estaba, se encargó de tomar nada más y nada menos que la residencia del gobernador Osvaldo Álvarez Paz, a quien secuestró, mantuvo en custodia y tomó el control aparentemente con eso de las operaciones en el estado Zulia. Luego de eso, el señor, por supuesto, debió permitir que Osvaldo Álvarez Paz y su familia salieran del cautiverio cuando Hugo Chávez se rindió en Caracas. Todo eso después en que en que se desarrolló los indultan los o los bueno, porque es que a los Caldera le molesta que no diga la palabra indulto. Está bien, no los indultó ni los insultó, los sobre selló, los dejó en la calle a los tipos y Rafael Caldera. Y esto si no me lo podrán desmentir, ni los Caldera, ni los Calderistas, los pocos que quedan vivos. Que Rafael Caldera contrató a Arias Cárdenas en su gobierno y lo puso al mando del programa de atención materno infantil. Es decir, lo puso a repartir vasos de leche. Eso es historia patria para los que no lo recuerdan. Los puso a repartir bolsitas de comida y vasitos de leche en el programa de alimentación materno infantil. Eso hizo Caldera con este golpista maldito. Que no se nos olvide. Después de eso, el partido también golpista a la causa R, que a la gente de la causa R hoy también se les borró la memoria. Porque es que aquí hay problemas de memoria grave, amigos míos. Aquí no hay problemas de memoria grave. El partido golpista a la causa R lanzó a Arias Cárdenas como candidato a gobernador del Zulia en las elecciones del año 95. Y le ganaron la gobernación a la que para ese entonces era la gobernadora electa por el MAS, Lulita Nillar de Castro. Gana Francisco Arias Cárdenas la gobernación del Zulia en el año 95. Y en el año 98, o en el año 98, Hugo Chávez se lanza a la presidencia y Arias Cárdenas era candidato de todo el mundo en el año 98. Creo que hasta de Copey era candidato. No estoy seguro. Pero en fin, todos gobernaron con él en el Zulia. Chávez llega a la presidencia en el año 98. Arias Cárdenas era electo como gobernador del Zulia en el año 98. Y en el año 99, los hermanitos se separan por distintas desavenencias. Pasado el tiempo, estamos casi seguros de que no hubo tal separación, de que todo fue una jugada táctica. Y fue el momento en el que nació el acta de bautismo de la oposición falsaria y prostigularia. Chávez le dijo a Arias Cárdenas, vete para allá y orgánizame esa gente. ¿Por qué? Porque estaban siguiendo la recomendación estalinista. Hay que crear nuestra propia oposición antes de que una oposición genuina se organice. Mandan Arias Cárdenas a la oposición y se crea la oposición falsaria. Y salen todos estos estúpidos, todos estos imbéciles, todos estos infiltrados, estas lacras, estos vividores, estos chulos, estos patracios, estos parásitos de la politiquería. Y le montan el comando de campaña a Arias Cárdenas para enfrentarle al golpista Hugo Chávez con el golpista Arias Cárdenas. Eso fue lo que ocurrió. Eso fue lo que ocurrió. Resultado, con una pequeña ayuda del sistema electoral fraudulento y otras cosas más, pues Hugo Chávez gana la presidencia. Arias Cárdenas no reclama los resultados y pues comienza la nueva etapa de la oposición falsaria y prostibularia, donde participaban Arias Cárdenas, Primero Justicia, todos estos locos. Ganaron unas alcaldías, ganaron unas gobernaciones, tal, todo aquello. Queda Arias Cárdenas por ahí dando vueltas y después del 2002, del 11 de abril del 2002, Arias Cárdenas regresa al chavismo. No regresa. En realidad nunca se fue. ¿Qué ocurre después de eso? Ah, bueno, lo vuelven a meter, lo ponen de viceministro de Naciones Exteriores, lo meten por aquí, lo meten por allá, después lo devuelven a la gobernación del Zulia, el tipo gobernador del estado Zulia. Y ahorita dónde se encuentra? Se encuentra de embajador de Nicolás Maduro en México, es decir, embajador ante el régimen de López Obrador. Allá con los narcos. Esa es la historia. Esa es la historia. Vista todas estas cosas y sabiendo este prontuario, vamos a escuchar lo que dice el maldito este hoy, como si uno no lo conoce y como si nosotros no nos acordamos de todas las cosas que hizo, de todas las cosas que dijo y de todas sus barbaridades. Fíjense lo que dice el inocentico este. Prestenle atención. Fernando, a estas alturas de la vida, ¿a qué le tienes miedo Francisco Aracama? Bueno, a no tener paz. Yo quiero tener paz. Tengo temor de que no logremos encarrilar esto y de que no quisiera que mañana a mí o a mis hijos nos señalaran, como algunos lo pretenden cada vez menos, son los que dañaron el país, son los que acabaron el país, son los que destruyeron. Quiero más bien que seamos los que construimos, los que abrimos rumbo, los que abrimos caminos, los que integramos a todos los venezolanos y cada vez menos los que rompimos y destruimos. Yo tengo miedo, de amor te lo voy a decir, a que aquello que vi de niño, muy niñito que apenas estaba, corran por allá, que allá están los esbirros de Pérez Jiménez y sigan a cualquier paisano que sencillamente había estado con Marcos Pérez Jiménez. Yo creo que el país, primero, debemos desmontar los odios y la rabia, desmontarla, y esa sí ha sido para mí una lucha de toda la vida, los zulianos lo saben, algunos me decían que yo era pusilánime dentro de las guarimbas. No, que área, no hubo muertos, los muertos que hubo fueron de su propia, y los muchachos que capturaba, después de tenerlo 12 horas, llamaba a los padres y representantes, muchachos estudiantes universitarios, muchachos, fírmame esta caución, y con esa caución los mandaba para su casa. Yo creo que tenemos que ser promotores del entendimiento y la paz entre todos los venezolanos. Le tengo miedo a la violencia, a la destrucción, a la segregación, a la rabia y al odio en el espíritu y en el corazón del venezolano. Y creo que vamos recuperándonos de ahí, afortunadamente, la de mí. Yo te digo de verdad, este no es una basura, este no es un maldito, es lo siguiente. Fiesta con piñata, el libro que tiene temblando a los politiqueros. Ellos ya lo leyeron. Fiesta con piñata, disponible a nivel mundial en Amazon. Cúmpralo ya. Dime tú. Un tipo que se estrenó ante la opinión pública, dando un golpe de estado, haciendo llamados a la paz. No, porque la paz. Porque es que yo le tengo miedo a que señalen, a que nos señalen como los causantes. ¿Y a quién coño quiere que señalemos? Maldito, si tienen 25 años gobernando. Si tú estás gobernando desde el 94, que saliste de la cárcel y Caldera te nombró jefe de un... O sea, tú tienes más tiempo gobernando que el que tuvo Chávez. Bueno, claro, Chávez se murió y no vuelve, pero tú sabes a lo que me refiero. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? O sea, esta desfachatez de salir y hablar como si tú eres un recién llegado. Como... ¿Sabes? Como si no, yo no estaba. A mí me llamaron. O sea, ¿a qué? ¿A qué? O sea, ¿a qué viene esto? Quisiera yo saber. Sinceramente quisiera yo saber. Claro. Cuando uno se pone a analizar lo que estos tipos hacen, y quiero buscar otro video porque creo que es necesario ilustrar las cosas, ¿no? Porque hay gente que se hace la pendeja y que creen que uno es pendejo también, ¿no? Ustedes deberían saber, y seguramente lo saben, porque han vivido en el mismo país que yo, que cuando se habla de Arias Cárdenas en Venezuela, se habla de un tipo al cual todo el mundo lo señala de traidor. Él no quiere que lo señalen como causante del desastre que hay en el país, caramba. ¿Y a quién quiere que señalemos? ¿A todas estas? ¿A quién quiere que señalemos? Si son ustedes los que están gobernando. Si son ustedes los que en efecto han construido esta desgracia llamada chavismo, y que además de esto han permitido que ocurran las peores urbanidades. Tú dices que no hay, no, no, porque no, que los muertos, que la cosa, no, que la cosa, compadre. Discúlpame. Discúlpame. ¿Quién mató a Evangelina Carrizo en el año 2004? ¿Matarán a los chavistas? Ah, que los muertos que hubo en las protestas, cuando tú fuiste gobernador, se suicidaron los tipos. O sea, estamos hablando de un cara, habla de la que él le teme a la segregación, y la segregación que han hecho ustedes con la lista maizante, la lista está con qué. De eso no vas a hablar. Maldito, trimaldito que eres. Para los que tienen mala memoria, sobre todo para él, que quiere hablar hoy de paz y que quiere hablar hoy de concordia, y de la promoción de la paz y de la cosa. ¿Alguien recuerda esto? O sea, ¿alguien se acuerda de esto? De Arias Carena promoviendo la paz. Escúchalo. Venezuela está esperando tu respuesta. Ven a debatir conmigo aquí, frente a las cámaras, un plan de gobierno. Venezuela necesita saber a dónde realmente pretende llevarlo. No te escondas detrás de los insultos y las amenazas. No te escondas, como lo hiciste el 4 de febrero detrás de tus soldados. Y tú lo sabes. No demuestres una vez más que en los momentos difíciles no decides. Venezuela no quiere una gallina como presidente. Los chavistas se les olvidó esto. Se les olvidó que esta lacra ha estado siempre dispuesto a ser utilizado en función de los intereses y ha bailado al son que le toquen. Llamó gallina a Chávez. Hoy dice que él tiene miedo del odio y de la segregación. Arias Cárdenas, una sola cosa. El coño de tu madre. Más nada tengo que decirte. No vengas aquí a hablar. Ah, que te da miedo que te señalen. Es que te vamos a señalar. Que te da miedo que a tus hijos los señalen y los escupan. Lo lamento. Pero a quién quieres que culpemos. Tú eres uno de los culpables. Por supuesto que lo eres. Y jamás se nos va a olvidar. Como tampoco se nos olvidará que Chávez no... Chávez no vuelve porque se murió. Hasta mañana. Te lo repite, Nara Faría. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Nara Faría. Chávez está en el infierno. Chávez. 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 Chávez.